HMTV presenta Boletín de Noticias con Janet González Patrocinado por Eliazar Auto Import Tu dealer internacional Centro Médico Doctor Grullón El centro médico de todos Teleinca Televisión Internacional por Cable Autoridades de los gigantes del Cibao Patrimonio de los Franco Macorizanos Dan a conocer detalles del inicio de la temporada de béisbol otoño-invernal Mediante rueda de prensa El presidente del equipo gigantes del Cibao, Zayt Rizet Dice competiremos con un gran equipo Y nos comprometimos con el país a realizar las transformaciones que fueran necesarias Para llevar a los gigantes del Cibao a ser una franquicia modelo y competitiva El director de comunicaciones de los gigantes Habló de la remodelación del estadio Julián Javier Primer y único estadio en la República Dominicana Con fosa de transmisión para la televisión Un salón de transmisión de televisión y prensa y radio Con todos los adelantos tecnológicos Martín también envió un mensajito para los que van a competir Vamos a tener su chocolatico preparado para cuando se acabe cada juego Porque a partir del 17 de octubre Prepárate a pedir cacao, caen atrás En el nordeste las noticias tienen un nombre Llanes González Patrocinado por Eliazar Autoimport Tu dealer internacional Centro Médico Doctor Gruyón El centro médico de todos Teleinca Teleinca Televisión Internacional por Cable HMTV Presentó ¡Cantel las noticias! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Su這個 Projekt junta! ¡Cuidado! ¡Hung COVID! ¡Cuidado! Gracias.